Atención civiles, ataque nuclear inminente, salgan de la zona cuanto antes, gracias por su cooperación. Hola gente, bienvenidos una vez más al canal, estamos en Fallout 76, hoy vamos de fusilero, una build que está muy cheta, la verdad, muy linda build, y vamos a ir con esta bestia, con el rifle Gauss, esta versión de rifle Gauss que me la han regalado, la verdad que muchas gracias, ensangrentado, los golpes críticos en bats causan 50% más de daño, y recarga un 15% más rápido, muchas gracias a la persona que me la regaló, un jugador que no lo veo hace un tiempo, acá vamos a ir con, a ver la, perdón, a ver la, la will fusilero, que preparé para esta arma, voy con la mochila de abarrotero, así que por eso me puse farmacia ambulante, estoy en solitario, así que por eso voy con trotamundos, adrenalina en 5 como siempre, evasivo en 3, kung fu en 3, masacre en 3, críticos mejorados, esta viene a ser una endgame build tranquilamente, tranquilamente la pueden utilizar, y el rifle Gauss la verdad que es una maravilla, una maravilla de rifle, simple, acá les muestro las modificaciones que le, que le puse, cañón, pulata precisa, silenciador, bueno, vamos a ver donde se puede conseguir el plano, para poder fabricarlo, acá en el centro comercial de Huatoga, muy bien, vamos a ir al centro comercial de Huatoga, y el robot vendedor, en el hotel de Winespring, me parece que en la zona comercial, también hay un robot que te lo venden, pero, no vamos a ir a buscar todos los robots que lo venden, ya con ver uno, va a ser suficiente, me parece, tiene un montón de planos este robot igual, así que les recomiendo que vayan visitándolo, y comprando algunos planos, ahí está, plano de rifle Gauss, acá lo consigue, ok, les muestro rápidamente mi blindaje, el de siempre, inflexible, del reconocimiento de la hermandad, y, el mono del refugio 76 blindado, y la mochila de abarrotero, para que la comida y la bebida, pesen un 90% menos, les muestro mis mutaciones, eso me da puntos en agilidad, el utilizar esta mochila, con bats, esta arma, es lo mejor, que podés hacer, usar bats, ahí tendría que estar muerto, pero no sé si es un problema, del servidor del juego, si es mi internet, pero hay veces que los, los disparos no los enchufo, tal vez sea también, porque se actualizó hace poco el juego, algunas fallas puede tener, tiene una cadencia, bastante aceptable, por ser un arma, para rifleman, para fusilero, tiene una excelente cadencia, está destruyendo radioactivo, así que vamos a aprovechar, porque siempre me gusta mostrar, dos zonas, con el arma, así que, limpiamos acá afuera, y vamos a estruendo radioactivo, que obviamente no voy a poder, hacer la misión solo, sería bastante, bastante complicado, juntar el mineral, no morir, en el intento, y defender a los, a los carroñeros esos, a dar un par de cosas, y vamos para allá, inmediatamente, que va a venir muy bien, esa zona, muy bien, estruendo radioactivo, muchos me dirán, a veces voy, y no hay nadie, en el servidor, así que, no, no inicio la misión, no, estruendo radioactivo, es el evento, que más, que más experiencia, le vas a sacar, así que, sin contar la munición, y la verdad que, todo lo, todo lo otro, que le puedas sacar, pero, esta zona es, es impresionante, es impresionante, no hay otra palabra, acá por ejemplo, como vine solo, me cubro acá arriba, no me regalo, y van a ver la cantidad, de experiencia, que voy a ir sumando, aunque no tengo, ningún buffo de experiencia, ahora me voy a aplicar, algunos, pero, sin buffo de experiencia, con las hordas, de enemigos que hay, no sé si escuchan, las calandrias, ahí está, muslo viejo, le puse nombre a una, que viene siempre, me grita a veces, para que le, que le tiene unas galletitas, así que, ahora, ahora, termino de grabar esto, y, y le voy a pasar, unas galletitas a muslo, ahí tomamos una, consumimos unas mentas, con moras, para más experiencia, bueno, es, ya con, poder llegar a, a terminar, aunque salga, como evento fallido, porque no voy a juntar, el mineral, pero, llegar a, a cumplir con el, con el reloj, antes de que se mueran, todos los, los carroñeros, o que se mueran, todos los carroñeros, y queda un minuto, ya, es suficiente, para, para sumar, un montón de experiencia, entre todas estas, hordas, de enemigos, ahí le vamos a aplicar, más experiencia, comiendo un estofado, de carne enlatada, y tomando una, nucacola, de arándano, y ya, el nivel de experiencia, va subiendo un montón, yo como estofado, porque soy carnívoro, pero, siendo herbívoro, tenés una, tarta de arándanos, me parece que, que consumen los herbívoros, nunca fui herbívoro, sinceramente, tenía, pensado hacerlo, en un personaje secundario, pero, pero no lo hice, quizás futuro lo haga, para ver lo que es, ser herbívoro, nada más, pero no me convence, el hecho de andar, plantando, yendo a, a tu cama, a veces, yo ni voy a mi cama, por ahí juego, unas horas, y, ni paso por mi cama, entonces, tener que andar, cocinando, las plantas, yendo tanto a tu cama, no, no me llama la atención, digamos, bueno, como ven, el arma es una maravilla, además, se mantiene sola, es como un auto gasolero, no, no consume tanta munición, vas a, a juntar más, munición, de la que vas a gastar, acá se me está complicando, porque, vienen un montón, de estos necrófagos, que son durísimos, así que, estar ahí abajo, es un riesgo, es un riesgo, porque si llego a morir, se me va a complicar, el defender a los, a los carroñeros, porque, en el tiempo en el que respauneo, estos bichos van a ser, una orgía, así que, por eso intento cuidarme, de la muerte, además, cada vez que te morís, se te va, jodiendo bastante, el, el blindaje, así que, no es muy, muy bueno morir, si no tenés ganas, de andar reparando, tanto tu blindaje, te recomiendo, intentar no morir, acá, acá, acá estoy jodido, por encima con el BATS, no me puedo curar, y me mandé una cagada, esto no lo tendría que haber hecho, porque esta arma, es ensangrentada, le acabo de matar el daño, directamente, le maté, el daño, ahora voy a necesitar, más balas, para hacer, para matarlos, digamos, me tengo que tratar de irradiar, pero, en el tiempo que voy a tardar, en intentar, irradiarme, estos bichos, se me están descontrolando, se me están yendo, de control, completamente, me tengo que irradiar, rapidísimo, y no, no, no puedo, tengo que comer algo, en mal estado, o agua tóxica, tomar, para, para ganar radiación, y ganar daño, está bien, no morí, muy bien por mí, pero, ahora, le bajé el daño, qué negocio hice, hubiera sido preferible morir, bueno, enfermarte acá, es, inevitable, acá siempre vas a salir, con la enfermedad, esa, de póstula, resplandeciente, ahí, tengo un minutito, vamos a tomar, unas aguas tóxicas, ahí está, ven que se activa, rabia nerd, eso ya me da, un montón de resistencia, o sea, rabia nerd, no es que se activa, simplemente, cuando tenés, poca vida, y ya está, y dura, un tiempo, no, no, ya tenés más resistencia, al daño, cuando tenés poca vida, bueno, acá, un manazo, me mandó a la B, pero bueno, también, también, al tener poca vida, sos un papel, por más que te, que tengas, rabia nerd, activa, y la mar en coche, tampoco hace milagro, la rabia nerd, ven que morir, se me complicó, por completo, ya, ya perdí el rumbo, está bien, igual, ya quedan 20 segundos, o sea, lo logré, mi objetivo, ahí murieron todos, pero bueno, mi objetivo era eso, tratar de llegar, por lo menos, a un minuto, con todos los carroñeros, vivos, para que, continúen viniendo, estos bichos, y poder sacar, más experiencia, porque si se te mueren, faltando 5 minutos, una cosa así, van a dejar de aparecer, estas hordas, digamos, bueno, y acá, hay de todo, van a conseguir munición, chatarra, sangre resplandeciente, que es muy buena para vender, la van guardando, y se la venden, a los robots, diariamente, ahí van a sacar, un montón de chapas, tranquilamente, bueno, ahora les voy a mostrar, un tipo que me gusta, siempre mostrarle un tip, que, sobre todo, para la gente nueva, acá estamos matando, este carroñero, afuera hay más, así que si quieren, lo pueden hacer también, y acá van a conseguir, munición, armas, para, para poder romper, y aprender los módulos, o sacarle la, la chatarra, a las armas, al romperla, le van a sacar, caucho, madera, acero, estimulantes, también van a conseguir, bueno, dinero, de la guerra, esa boludez, que te da tela, pero, acá ninguno me da, estimulante, pero bueno, no importa, afuera hay más, de estos, de estos carroñeros, que los pueden matar, tranquilamente, aparte les da experiencia, les da munición, y van rompiendo, en un banco de trabajo, las armas, y van aprendiendo, los módulos, de las armas, tranquilamente, ven, esto lo rompo, porque me molesta, los rifles de combate, los de escopeta de cañón, por eso, uno va aprendiendo así, los módulos, de una forma, muy buena, no tienen que comprar, plano de módulo, ni nada, ni módulos aparte, o sea, lo van aprendiendo, y listo, bueno, eso es todo, gracias por pasar, espero que les haya gustado, este video, y nos vemos, en otro, en otra ocasión, hasta luego, y nos vemos, y nos vemos,